¿Qué tal? Muy buena tarde, un gusto saludarle en este miércoles 6 de diciembre de 2023. Este es nuestro avance informativo de Corazín Noticias. El Pleno de la 64ta Legislatura aprobó por mayoría de votos el presupuesto de egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2024, el cual prevé un gasto neto total de 27.644.830.450 pesos. En la vigésima séptima sesión ordinaria de este periodo legislativo, las y los 23 diputados avalaron en lo general y en lo particular las asignaciones destinadas a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como para los organismos públicos descentralizados, órganos autónomos y municipios. El presupuesto de egresos para 2024 prevé destinar para el Poder Ejecutivo 13.239.980.931 pesos, para el Poder Legislativo de 446.020.427 pesos, para el Poder Judicial 482.152.720 pesos, mientras que a los municipios se les asignaron 5.099.497.415 pesos. Durante la lectura del proyecto, las y los diputados destacaron que en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2024, los objetivos prioritarios van enfocados a atender la seguridad pública, fortalecer las capacidades del sistema de salud orientados a la atención de los grupos más vulnerables, la lucha contra la violencia y la impunidad o cualquier forma de corrupción, fortalecer las bases de crecimiento y capacidad productiva, así como promover la generación de empleo digno. Todo un reto fue la segunda edición del Board en Ron Malinci. Los atletas estuvieron en contacto con la naturaleza, sí, pero también pusieron a prueba su resistencia en los obstáculos que la ruta presentó. El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marati Bolaños López, informó que el incremento de veinte por ciento en el salario mínimo a nivel nacional, efectivo a partir del un grado de enero de dos mil veinticuatro, fortalecerá el poder adquisitivo de trabajadoras y trabajadores en ciento diez por ciento en comparación con dos mil dieciocho. Dejen de fingir. Ese fue el pedido del jefe de la agencia ONU Clima a los países negociadores en la COP veintiocho de Dubái. Hasta aquí la información, la esperamos en una hora más. Corazit Noticias presentó.